buenas gente youtube cómo se encuentran espero se encuentren bien de salud con su familia en esta cuestión yo les traigo un pequeño análisis del anuncio que hizo sony sobre la playstation 5 realmente es potente realmente vale la pena no vale la pena no les haría decir no les haría decir no por el hecho de que no sé lo que ofrece sony aquí sé que son ofrece buenos productos con su playstation 4 realmente fue muy muy buena pero con esta playstation 5 realmente me dejaron algunas dudas con respecto a qué es lo que tiene porque no anunciaron algunas características que tenía no todas sólo algunas como por ejemplo que tenía ssd un ss bastante rápido que si lo comparamos con un mercado gamer de computadoras hay ss es bastante potentes y muy muy buenos entonces el ssd que ofrece sony supuestamente va a ayudar a que esto ayude a que los juegos carguen más rápido y eso sí es cierto pues si van a cargar más rápido pero hasta ahí van a ofrecer también audios en 3d hasta dónde va a llegar el audio 3d o sea que también se va a escuchar también un blu-ray de alta calidad 4k dicen ellos entonces pero no especifican características específicas del producto lo más seguro que esto salga hasta que salga el producto del mercado lo cual no debería ser así sino que si deberían como anunciar qué es lo que tiene por lo menos una introducción más más tangible más como miren en estas características en correr los juegos a tantos fps el ssd tiene estas características que lo hacen más rápido en comparación o una comparación con los diferentes productos que hay en el mercado a su vez no sé hay algo que tenían playstation que es el ray tracing la verdad si es muy bueno o sea muy muy bueno pero con qué tarjeta gráfica van a correr los juegos o qué es lo que tiene qué es lo que tiene la consola internamente entonces esas dudas son las que me dejaron con la playstation ahora bien el diseño de la playstation a mi opinión si me parece muy bueno muy bonito la verdad es diferente a lo que hay en el mercado parece como un router pero a mí a mi opinión si es un si es una consola bonita incluso el control que tiene que se parece mucho al control de xbox y yo siento que le dieron con su propio estilo los de sony será de ver con tres al mercado como es como son los gastos los gatillos que los tanto anuncian que son que son muy buenos o sea son como de doble función entonces será como será de verlo y el motion control que están ofreciendo esto sí y esto sí es esto sí es una cosa muy buena porque va a ayudar a los jugadores de control a probar diferentes funciones con el motion control entonces será de ver hasta que playstation saque su consola del mercado y ver y probar las características que ésta tiene espero les haya gustado mi vídeo suscríbase a mi canal tenle like al mismo síganme en mis redes sociales para encontrar más información acerca de mis nuevos vídeos hasta luego